Y bueno, como esta lucha va a ser irrepetible, ya les decía que les voy a caer un favor. Hay una persona que sembró en mí la semilla de la música. Si por alguien estoy cantando es porque él me enseñó de niño a cantar. Está aquí mi papá. Es que con estas luces me dice, ¿sí está el padre? A ver, padre, sube. Sí, cómo no, sube. A ver, vamos, por ahí, por ahí. Gracias. A ver, ¿qué hacemos aquí? ¿Dónde están viajes? Tenemos acá, pero yo necesito la letra para que me den la sé. Tenemos este, la letra por ahí. ¿Sí? Vamos a improvisar algo que ensayamos en la semana. De verdad, vamos a improvisar esto, ¿eh? ¿Dónde estaba ensayando? ¿Tú tienes una cosa? Sí, pues... Sí nos conocemos. La primera canción. Oye, a ver, ¿quieres recordar cómo se escuchaba? ¿Te entienden el audio por ahí? Sí, no, no, eh. O sea, yo prefiero que sí, pero... A ver, ¿cuál era la canción? Locié por aquí. Locié por aquí. La misma canción, treinta y tantos, no voy a decir cuántos, treinta y tantos después. Esto no puede ser, no más que una canción, quisiera fuera una declaración de amor, romántica sin reparar en formas tales. Que ponga freno a lo que siento, ahora raudales, te amo, te amo, eternamente te amo. Si me faltaras, no voy a morirme. Si he de morir, quiero que sea contigo. Mi soledad se siente acompañada. Por eso a veces sé que necesito tu mano, tu mano. Eternamente en tu mano. Cuando te vi, sabía que era cierto. Este temor de hallarme descubierto, tú me desnudas con siete razones. Me abres el pecho siempre que me colmas. Si alguna vez me siento derrotado. De amores, de amores, de amores, eternamente de amores. Si alguna vez me siento derrotado. Renuncio a ver el sol cada mañana, rezando el credo que me has enseñado. Miro tu cara y digo en la ventana, te amo, te amo. Eternamente te amo, eternamente te amo. Tenía dos años. Tenía dos años y estaba vestido de chinito con un color amarillo. Y su maraquitas y un panderito. Así salió. Esa canción, esa mano, en una grabadora saño. Porque todavía no había cámaras de grabación. Muchas gracias, José Juan, por compartir. Eternamente te amo, sinceramente te amo.